Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extras Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes Y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extras que me da el juego para vosotros Dentro vídeo Tenemos aquí un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise El día de hoy vamos a hacer el evento este de verano Que han metido un nuevo boss, bueno han metido realmente la continuación de la historia, han metido varias cosas Así que vamos a probar que tal está ahora mismo Recuerda que tendréis el Twitch en la descripción, son tiendas de video de los autonómicos todos juntos Que todos los días hay directo, justamente estoy ahora mismo haciendo esto en directo Así que vamos a darle cañita, tenemos aquí nuevas misiones del día 8 Hay que llegar hasta el día 10 y si completamos las 50 nos dan la skin de Libora Que os tengo que traer vídeo guías sobre la Libora Y nada, vamos a darle cañita, vamos a ver que hay por aquí ¿El reventón de zumo se ha cambiado o no se ha cambiado? Creo que el reventón de zumo también... Ah, efectivamente cambia, ahora tenemos a Seo y ¿quién más tenemos? ¿Seo y quién más? Seo, Alicia Y Libora ¿Lo podría hacer en 25? Hostia que el reto automático macho Madreta cámara de mierda No sé cuántos dupes está la Alicia esta Ya está, me lo he hecho Creo que me lo he hecho en 25 segundos No sé cuántos dupes está la Alicia esta porque depende de los dupes lo estoy tirando bien o mal 23 segundos, pues a la primera, mira Oye, la skin esta de Libora está guapa, eh La skin esta de Libora está guapa Vale, bien Otra cosa completada Me mola, perfecto Vale, pues hemos completado esto Luego tenemos esto, que será exactamente lo mismo No creo que lo hayan cambiado, digo yo Al final es hacer 500 puntos y ya está Dejadme en los comentarios cuál es el máximo que habéis hecho vosotros Yo creo que fueron como 478 Una cosa así Lo hice en directo Aunque me da igual, eh Sinceramente, la apuntación que haga aquí Tampoco te dan nada Joder, macho No te dan nada Al hablar y hacerlo a la vez Suelo failear muchísimo No te dan nada por eso Así que otra vez Así que no worth Oye, no aparece ninguno De estos De que te sale la llamita Y puedes romper a montones ¿O qué? Ahí está ¿Cuánto? 348 Necesito 152 152 Si cuando te llega a 152 Lo quito y ya está Ahí está Perfecto Pa, 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 pa Así Ahí estamos Perfecto 152 Mira, con esto haces así Y ya subes Y ahora lo que hago es perder a poste Y así no pierdo el tiempo Mira, hacemos así Pa, 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 pa Y ya está Listo 500 completado Vale, guay Esto completado Ahora tenemos la historia de verano Capítulo 2 de la historia de verano Buenas, Jorge Capítulo 2 de la historia de verano ¿Cómo romper la maldición? Vale Vamos a hacer el capítulo este Esquipeamos todo Así vamos más rápido ¿A cuántos dupes está esto? Está menos de dos Por lo que acabo de decir Está menos de dos Así que tengo que tirar Las dos habilidades Creo yo Pa, 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 pa Todo fuera Creo que está guay No sé, dejame en los comentarios Pero yo creo que está guay Que os traiga El evento entero Por si acaso Alguna cosa No sabéis cómo pasarlo tal Pues mira Lo tenéis entero en el canal Veis el vídeo Y ya está ¿Sabes? Boss Buenas, casta Pues nada Estamos aquí haciendo El evento de verano Estoy grabándolo para YouTube De paso Vamos a meter esto por aquí Pam Que dije Justamente antes Hostias Me quedo emocionado Dije justamente antes La posibilidad de grabar Los vídeos en directo Que creo que está guay Realmente Porque siempre ha hecho el tiempo ¿Sabes? Grabo los vídeos en directo Y así, bueno Pues tenéis las cosillas y tal Aparte de hacer más cosas en directo No solamente grabar los vídeos Obviamente Habrá algunos vídeos Que no puedo grabar en directo Porque igual Pues por lo que sea Son cosas que salen nuevas O lo que sea Hostia Este bicho aguanta, eh Este bicho aguanta, macho Son cosas nuevas Que salgan O cualquier cosa de esas Y que tenga que Traer la noticia rápido Pero Pesao Le ropo Ahí está Bien Que pesado Este bicho Ahora cae como si nada Ahora es de prostitina Buenas de agil Ahora, tomado por saco Vale O sea que Este bicho simplemente Rompiéndole Vuela Pero lo que tienes que romper Es duro, eh Está durísimo Tampoco es que haya Mucha diferencia ¿Sabes? Es que cuando grabo los vídeos También tengo que recortar cosas Así que tampoco En el directo lo tenéis Todo tal cual ¿Sabes? En el vídeo pues ya está Así como más bonito ¿Sabes? Me ha recortado Vale Bien Ese fuera Ahora que ya sé Lo que tengo que hacer Voy a ir rápido Ahí está Fuera Lo he hecho muchísimo más rápido Pero muchísimo más rápido Quitarme primero De medio a estos pesados Que parece que no Pero molestan muchísimo Molestan estos Más que el grande Vale Ahora lo que tengo que hacer Es guardarme las patas Para cuando utilice Pero entra Pero entra Pero entra ¿Qué haces? Estoy dando la W Lo primero que tengo que hacer Es guardarme la E Para cuando se meta La primera vez El escudo Ahí está Le metemos la ult Ahí está Eh Pero me ha quitado A Karolay Me la quitó Porque al principio Mira cómo va Al principio La tiré sin querer Ahí Pam 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 Platigazo No desaparezcas Venga aquí Cobarde ¿Dónde estás? Detrás Me da igual aquí Recibir daño A los tornados ¿Por qué hago así? Pum Me curro Si me trago eso Me meten knock-up Tengo que mirar A ver qué cosas Me meten knock-up Y solamente daño Porque al final A mí Que me peguen daño Cuando me curo Me da igual ¿Sabes? Lo único es knock-up Patete por aquí Pam ¿Se va a tirar ahora El escudo otra vez ¿O qué? 58 Pam Pesado Que me da igual Que no me esquiva Los tornados 50% de vida Ahí estamos Pam Pam Esquiva Vamos Me supongo Que ahora No necesito Ahorrar Las dos patas De gato ¿No? Ulti Por aquí Si le tiro Otra de las patas De gato Más la Q Yo creo que ya lo bajo No No te metas El escudo Ni se te ocurra Te reporto La tiga Ya está muerto 14 segundos Han sobrado Qué pesado Chaval Si es que Es hacer clics Es literalmente Hacer clics Hacer esto ¿Cómo sube la polaridad crítico De Sun Sin que Sea casi Por parte De los artefactos Y no subiendo percepción Es que solamente Es por los artefactos ¿Cómo se sube la polaridad crítico? ¿Percepción o artefactos? ¡Oh! Esto ya me gusta más Pam Dios Poder Me han dado algo bueno Por aquí Me han dado algo bueno No tengo que ir con Meiling Fissile Es que ir con Meiling Fissile Es como vale Muy bien Muy bien Queréis que me muera del asco ¿Verdad? Bueno Me he metido el no cap ahí Muerto Buena No voy a gastar aquí la ulti No creo que se me haces O si Prende bastante tiempo Pero No creo que Yo creo que Como está al nivel 50 Y no creo que tenga Dopes ni nada Me vendrá bien Guardar la ulti Para cuando salga el boss Que el boss es ahora No vaya a ser Que no me dé tiempo A cargar la ulti Vamos a ir a ver Banco y Pan Buah Muertísimo Es que ya con esta Con la memilla Después de jugar con Meiling Con la memilla Ya es chavales Esto es un paseo ¿Sabes? Directamente Esto es un maldito paseo Después de jugar con la Meiling Pochísima Le damos a siguiente Porque aquí no hace falta Prader el tiempo Te van a poner los personajes Que le de la gana No vas a jugar tú Con personajes que quieras Así que Le voy a gastar Todos los Dases Que al final Creo que me recarga Los Dases En cuanto llego A la estancia ¿No? Efectivamente ¡Boom! Vale ¡Boom! Y ahora queda esta Lo hacemos así ¡Ay! Que salen más ahora Espérate Lo explico ahora A este sí que lo voy a pegar La ulti Porque es bastante durilla A la mano Por culo ¿Boss? ¿Quién es el boss? Capitán Guardia Elfo ¿Qué pasa? Guardia Elfo Crack Máquina Tifón Mastodonte Número 1 ¿Qué guapa está? ¿Cómo mola realmente? Me diréis que no mola Me diréis que no mola Otra cosa es que le quieras tirar o no Pero molar El personaje Mola una auténtica barbaridad Macho Me mola una auténtica locura Este personaje Hecho Y ya está Creo que en principio Ya me lo he completado todo Ahora queda esto Esquipear Esto Esquipear Y con esto Historia entera completada Vale Perfecto El 2 completado Faltan aquí 2 misiones de estas Ok Ahora el siguiente Calor aplastante Boss Aquí Capítulo 2 del boss Vamos allá Se vino lo chido El boss Es Débil No pone que sea débil a nada Pues vamos a llevar el equipo Treyhard ¿No? Vamos a enseñar al boss quien manda Vamos a llevar el equipo Treyhard Yo creo que el mejor equipo será este Seo La Meiling Fischel Y Alicia Que supongo que será el mejor equipo de todo el mundo Porque el mejor equipo de todo el mundo es el de agua Y el peor de oscuridad Vamos allá Vamos allá Acima este es el que me enfrenté ayer ¿No? En la torre Si me equivoco Caimán Tienes tú tanto de caimán Como yo de No sé De tailandés Va pa 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 Primera stage Bien Fácil La primera stage fácil No tiene mucho poder Siguiente Cuatrocientos mil de oro ¿Eh? Uf, y esa skin ¿Cuál es la de Seo? La de Seo es la skin que regalaron, pero con el croma ¿No lo viste, Yuki? ¿Cuál es el combo de Seo? E, un par de básicos así Y luego Q Y luego vas metiendo básicos, ¿es así? Yo soy hacer E Meto la Q, ahí está, ¿veis? Haces el dragón Vamos a hacerlo bien Vamos a cambiar aquí la mailing, vamos a meter esto por aquí Cambiamos, pam, pam Tiene que hacer la patada esa que baja el dragón para abajo Y normal muchas veces con meter La E y la Q ya está, lo haces ¿Por qué sale en rojo? En la stage 2 Siempre sale en rojo, ¿no? Pero no creo que me saque el poder O sea, se han matado este bicho, ¿no? No creo que me saque el poder, no tiene sentido No tiene sentido que me saque el poder esto, ¿no? Digo yo 300 de crafteo de skins Guay Siguiente dificultad Va aguantando más En ninguno tiene break, ¿no? No hay que romperle Buenas, Niglia No hay que romperle en ninguna, ¿no? Digo yo Lo bueno es que no hace el placaje del todo Me queda ahí Me ahorra el trabajo de seguirle Las bolitas de fuego que guansotean Te tengo cuidado con ellas Ya te sufrió en la torre Cambiamos Me dejas usar este equipo Y ya se cambia la cosa, ¿sabes? Se te quita la tontería Nivel 76 ya el bicho, ¿eh? Por cierto Ya está, muerto Otra dificultad más Quiero la nueva skin de Alice ¿Esta dices? ¿O dices la de verano? Que sale en bikini El último es el más difícil Bueno, suele pasar que el último es el más difícil Yo sepam ¿Cuál es el último? ¿Estoy ya en el último? No sé si estoy ya en el último No lo pone ¡Ojito! Que he cambiado el placaje Ese es otro Movimiento nuevo Mi pana ¡Pan! ¡Pan! Bien difícil Cambiamos El de la torre es muchísimo más difícil que esto, ¿eh? No sé el que me decía Titán Es súper difícil No se puede hacer Es increíblemente imparable El de la torre es un millón de veces más difícil que este, ¿eh? Esto es una pedazo de mierda Te lo juro de verdad Es el de Aliexpress, ¿sabes? Con todo el respeto Aliexpress Te lo digo así de verdad Vamos Joder Con todo el respeto Aliexpress Acabo de insultar Aliexpress Lo siento mucho, señores de Aliexpress Es que es una pedazo de mierda el este Madre de Dios, chaval Jesús Jesús Madre de Dios Madre de Dios Pues justamente, Dani Lo del segundo 25 Lo hice antes Así que lo tendrás en el vídeo Veo cómo lo hice yo Para ver los cambios Lo hice la primera 23 segundos Tampoco fue lo mejor Se puede bajar bastante Yo creo que puedo hacerlo con 20 Ahí estamos Vale Cambiamos otra vez Por ahí Nivel 80 Este ya es el último, ¿no? Nivel 80 ya ¿Este es el último o no es el último? ¿Qué nivel es el último? 85 es el último Toma ulti ¿Cuántos de vosotros habéis leído el manga de solo leveling Ragnarok? La continuación No voy a tirar ulti de Meilin por más de falta Es aquí ya abusar, ¿no? Fuera Ya está, muerto Tengo los libros Tengo los libros Pero el Ragnarok Marcus Ragnarok No la novela ligera Ni solo leveling normal Ragnarok La continuación Si no lo sabes Hay 13 capítulos nuevos 13 Si eres inglés Hay continuación Hombre, que hay continuación Si hay continuación Solo le vi en Ragnarok Lo acabo de decir Ah 81 Pero cuántos hay ¿Cuántas veces te tengo que derrotar pesado? ¿Es del hijo? Sí, es del hijo Es God Lo que es Una auténtica locura Está guapísima Puñetazo Patada Puñetazo Puñetazo Patada Puñetazo Patada Puñetazo Vamos con esto Pam Vale, te quedas quieto Ok Like Básico Papapam Papapam Metemos la ulti Oye, pues si hay de 85 El de 85 Si que va a aguantar Joder Que si va a aguantar Chaval El de 85 Va a aguantar mucho Esto es 81 Y ya está aguantando Bastante Va a aguantar El de 85 Madre del señor Madre del señor Chaval Como aguanta este Ya 81 Vale Voy a mirar A ver cuantos me quedan Me quedan 3 4 4 Madre del señor Pero he visto Las 10 tiradas Al final 10 tiradiñas Al final Me renta Me renta Me renta Me renta Me renta Me renta Que placaje Eléctrico Sabes Pero No lo he hecho de frente Madre Lo que me he pegado Ahí Es el suelo ¿Verdad? Creo que si que es el suelo Bueno 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 Tranquilo Chico Tranquilo Me tiras la mierda Esa Que te conozco Ya Trágate la ulti Pam Debo una ulti Estoy dando la ulti ¿Por qué no soltarme Haciendo la ulti? Me trago un hit Totalmente injusto Totalmente injusto Es decir Vale Este muerto Otra dificultad Pasada más Dios Como aguanta el cabrón Sobre todo lo que veo Es que aguanta Muchos hits Aun llevando lo que llevo Aguanta muchos hits Siguiente dificultad Buah Ahora que es Nivel 82 83 82 creo ¿no? No 83 O sea ya También Tiene incluso El patrón de movimientos Vale Vale 83 ya Queda este Y dos más Este y el siguiente Ya me enfrento Ni en el máximo Que susto Lo tengo que hacer Simplemente hacer rotaciones Nuestro roto está Te meto la ulti Entre pecho y espalda En toda la carita Ahí está Pum Que tienes calor Te congelo No te preocupes Si es que ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos? Para ayudar Allá va la ulti De la SEO Cambiamos a la melee Metemos esto Metemos la ulti Pum Cambiamos a Alicia Otra vez En el país de las maravillas Hola, hola One shot Adiós Alicia Buenas tardes Adiós Siempre te recordaremos Y serás El mejor De EPS De solo Leveling ¿Tú seo tiene maldición? No Tiene el de ruptura No lo he cambiado Tiene el de ruptura Buah Dale, el siguiente Ya es el último Pam, pam, pam Claro, pega bien Porque le he puesto Bien de vida Y tiene también Daño crítico ¿Sabes? Y probabilidad de crítico Por eso pega Porque SEO Lo que le importa es La vida La probabilidad de crítico Y daño crítico Nada más Bueno, y si tienes aumento de daño Mejor Es que esto de estar En la playa por la noche Chavales, te refrías Buenas, pam Te refrías Va a ser este Probablemente El vídeo más largo De la tierra Una locura Una locura esto El estornudo De hecho Es con mi casa El vídeo más largo Del planeta tierra Chavales Que locura Voy a guardarme La ulti Para la siguiente Rotación Así meto ultis Y ya está A ver si puedo También tener la ulti De la Alice Para entonces Ahora sí Ahora tiro la ulti Y ahora hago Rotación de ultis Creo que la de Alice También no la tengo Meto esto Meto la ulti Hostia El fueguito del suelo Chaval El fueguito del suelo Mira que lo he dicho Mira que lo había dicho El fueguito del suelo Macho Me lo he tragado otra vez Y me hace One shot Y hago Ay Ya meté Latigazo Pam Muerto Queda el ultimo ya Van dos veces seguidas Que me one shotea Alice Macho O sea Es que cuando ya veo Que le baja la vida Ya ha hecho Y muerto Último nivel La hora de la verdad Nivel 85 Que me decíais Que era imposible Impossible Que imposible Ya me enseñé Y ya estaré Vale Tanto de defensa Pesado Vale Escribamos Voy a hacer las rotaciones bien Porque no me fío una mierda De este bicho No Esquiva esto Uff Te pegué eso Te vas a otro barrio Ulti Bien Bam Bueno Conjala aquí Medio año Mi panita Ulti por aquí Pam Aquí tengo la ulti Media vida A ver Torre Aunque todavía no subí la torre Ya me pasé De la torre Pues En la torre Es bastante más jodido La verdad La torre Es equible Vale Vale 19 Pa 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 Os parece normal Que me haya sido Más fácil Pasarme el ultimo Creo que es porque Igual me lo he tomado Más en serio Sabes Me ha sido más fácil Pasarme el ultimo Que los anteriores En los dos anteriores Me guanseteo Alicia Pero ya está ¿No? Lo que no entiendo Es porque me salía en rojo Siempre Titan Tío Titan La espada de pez Espada a 5 Si no tienes el viento Oeste La espada de tal Creo que no has visto El vídeo O sea Black Hice un vídeo Hace dos días Hablando de eso Y creo que con que veas La intro Ya te puedo hacer una idea Vamos a tirar las tiradas Chavales Ya que me he completado Todo el evento nuevo Vamos a tirar las tiradas ¿Os imagináis que me toca Aquí un aseo? Siete más Vamos a tirar las de una en una Nada Un aseo Un aseo La dejo a 5 dupes Y meto el arco De fuego Meto el arco De fuego A ver si me toca el arco De fuego Lo puedo meter en la armería Venga por favor Un aseo Y la dejo a 5 dupes Y la quito del permanente No verdad No Era demasiado pedir un aseo Pero bueno en fin Nuevo evento hecho Todo hecho del evento Hay que obviamente Seguir comprando aquí en la tienda Hay que pillar aquí Las estrellas de mar Las conchas Toda la tienda en general Porque Lo que va a hacer esto Es que Podemos conseguir bastantes ítems Y demás cosillas que nos sirven De aquí podemos sacar oro Podemos sacar de aquí Estas pistolas también Y demás Entonces bueno Poco a poco ir comprando todo Como os enseñé En el último Bueno anterior video Que hice del evento este Nos da tiempo a comprar todo Absolutamente Así que es bastante fácil Entonces es que me pide aquí esto Sube de nivel armas De Sun Jingwo Mira pues vamos a subir Uff De nivel que puedo subir Pues un nivel de esta Un nivel de esta Tampoco me quiero que yo calentar De tres niveles Mira Listo Ya está No subo nada más Listo Venga Completado 40 Dos días más Y conseguimos la skin De la Libora Así es nada En fin Espero que os haya gustado el video Como siempre Pues dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!